Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeizan Aeroflores y hoy continuaremos con un nuevo capítulo de este curso de VitalPBX. No sin antes recordarte que si te gustan nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al video y síguenos en las redes sociales que vas a poder encontrar en la descripción de este video. Bueno, como quedamos en el video anterior, quedamos acá en el dashboard, nos registramos, actualizamos el sistema, realizamos la instalación, realmente hicimos todo al revés. Entonces, realizamos la instalación, actualizamos el sistema y nos registramos ante VitalPBX. Ahora, con lo que nos corresponde, es darle un vistazo general a este antes de iniciar, realizar a la hora de configuración de troncales, etc. Bueno, tenemos el panel, el dashboard inicial, el cual me dice el estado del descubro que hemos utilizado, el uso del sistema, la cantidad de dispositivos IAX que estamos utilizando, las llamadas activas en este momento, los dispositivos ZIP y los dispositivos PJZIP. Aquí encontramos el procesador, el último minuto, la actividad de la ASTIS, la actividad del servidor, la hora actual que estemos manejando en este preciso momento y los estados de los diferentes servicios. En la parte superior tenemos una barra de búsqueda en la cual podemos acceder de forma rápida a ciertas características que necesitemos. Realmente, muy pocas veces yo por mi parte la utilizo, realmente me voy siempre muy para este lado, siempre me voy para el menú principal. Nuevamente, acá tenemos el menú, en este icono, acá solamente basta con darle clic para que se oculte o se muestre, según sea el caso, ¿cierto? Acá se van a ir abriendo diferentes pestañas, sobre la misma ventana en el navegador, se van abriendo diferentes pestañas, acá podemos cerrar esta si no la deseamos ver más. Para volver a abrir, basta, por ejemplo, busquemos acá directamente, panel. Entonces acá me dice el panel, ¿sí ves? ¿Qué sucede? Que acá aparece, pues, como te das cuenta, las diferentes pestañas. Vamos a abrir esta, me aparece otra pestaña, abramos por acá esta otra y me abre otra pestaña, ¿sí ves? Podemos irla cerrando de forma independiente de cada una de ellas, o si tenemos muchas, vamos a abrir esta, vamos a abrir por acá otra, abramos por acá otra, etc. Digamos que si queremos cerrar esas pestañas, solamente cerrar las otras, podemos cerrar esta directamente, cerrar las otras pestañas, o cerrar las pestañas que se encuentran a la derecha, vamos a cerrar esta pestaña, ¿sí ves? Solamente me cerrar todas las pestañas que estén a la derecha, o cerrar otras, me cerrar todas las otras pestañas, a excepción de la que yo me encuentro actualmente parado. Entonces acá encontramos eso, ¿vale? En la parte superior derecha encontramos la configuración del perfil, el idioma que tenemos conectado, o sea, el acerca del normal, cuál la versión que tenemos en este preciso momento, la versión de la Asterix y la versión del Daddy. Encontramos también la información de mi perfil, ¿cierto? Acá podemos cambiar el nombre del usuario, la contraseña, el tipo, el formulario de inicio, o sea, qué es lo que quiero ver cuando ingresa al sistema, el nombre completo, el departamento, la área a la cual pertenece. Las diferentes configuraciones, en este momento solamente tenemos un solo tema, que es tema de VitalPBX, si queremos o no habilitar las multipestañas. Entonces, la zona horaria, acá sí vamos a seleccionar nuestra zona horaria, que es Bogotá. Listo. Ok. Ok, 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 digamos, acá aguarda un segundo. Podemos cambiar nuestra imagen, si así lo deseamos, ¿vale? Vamos a cerrar un momentico antes de volver a ingresar. Quiero que te des cuenta de algo. Acá son los diferentes módulos. Es el módulo de VitalPBX inicial, el básico, el que estamos trabajando en este preciso momento. Acá tenemos el módulo de Sonata Billing, el cual se gestiona los pagos o le gestiona el consumo de minutos y de cuánto me cuesta cada minuto con diferentes proveedores que esté manejando. Entonces, acá tenemos este, es un centro de costos, realmente. El Monitoring, que es el software para el monitoreo de llamadas, que es el famoso switchboard. Y el Recording, que es para la auditoría de llamadas. Principalmente estos tres módulos se utilizan mucho con lo que son en contact centers, en donde necesitamos un supervisor, se monitoreando las colas de la llamada, las colas de los agentes, los estados, etc. Este módulo es importante para los contact centers, tiene un costo de, si no mal recuerdo esto, te invito a que visites la página, no recuerdo en este momento cuánto es el costo, no recuerdo si 60 dólares, 90 dólares, no recuerdo muy bien. El de Recording es un módulo para auditoría de calidad, para etiquetar o taggear esto a audios, de pronto, cuando son en temas de contact center, los auditores de calidad hacen una retroalimentación a los diferentes agentes sobre unos audios que ya se hayan ejecutado, se hayan realizado. Entonces, llaman a retroalimentación a la gente y dicen, mira acá que te equivocaste, no puedes decirle esto al cliente, etc. Entonces, esa es una herramienta importante. No significa que el VitalPBX acá no grabe, sí graba, el graba, ¿vale? Lo que hace esto es que me permite mayor potencializar las funcionalidades a nivel de los Recording, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a iniciar en esa parte, vamos a ingresar, iniciar sesión, nuevamente el número de usuario, tenemos el número de usuario de admin. Listo, otra vez tenemos acá en el panel, tenemos otra vez acá el menú común y corriente. Y vamos a empezar a mirar un poquitico lo que encontramos en la parte izquierda, ¿no? Ok, bueno. En el primer menú encontramos toda la configuración correspondiente a la PBX, como la de extensiones, si es un hotdext, que es un escritorio compartido realmente, un teléfono fijo y pues diferentes personas. Realmente esto, algunos contact centers lo utilizan, pero los contact centers más modernos realmente ya poco utilizan el hotdexting. Podemos importar extensiones, exportar extensiones, digamos que necesitamos crear mil usuarios, pues hacemos la importación. Modificación masiva, comentamos modificar cientos de extensiones de forma simultánea, digamos que necesitamos activarle un tema de grabación de audio a todas las extensiones, porque no estamos grabando todas las extensiones. Entonces acá lo podemos hacer en modificaciones masivas. Están las diferentes extensiones, en cómo se encuentran, si están loggeados, los perfiles que tiene, etc. Si quiere, si tiene sígueme, si no tiene sígueme, si tiene activo, bueno, una gran cantidad de cosas que poco a poco vamos a ir viendo. Tenemos las diferentes aplicaciones, como las salas de conferencias, aplicaciones personalizadas según sea nuestro caso, según el módulo. Código funciona, diferentes códigos cuando escriben en el teclado o el teléfono, en el teclado o el softphone. Bueno, busca personas de intercomunicaciones, grupo de captura. Ahora poco a poco vamos a ir viendo lo que más nos interesa, todo esto, marcador rápido, estacionamiento, portales, exportación, marcación rápida, grupo de difusión, etc. Estado de pin para generar las llamadas. Mira que a mí esta interfaz realmente nos está, no solamente a mí, sino que al equipo, nos está gustando mucho la interfaz, porque está muy bien cuidada, está muy limpia. Y adicional a eso, porque está limpia, hace, y como he dicho anteriormente, hace fácil lo difícil, ¿no? Tenemos las clases de los servicios, tenemos el centro de llamadas de INBA, un grupo de timbrado, clases de llamada, prioridad de cola, cola VIP. Tenemos la troncalización, la generación de las troncales, rutas entrantes y salientes, los números de emergencia, que es muy importante registrarlos. Aunque, dependiendo de la troncal que estemos conectados, puede o no puede funcionar estos números de emergencia. Por ejemplo, las tecnologías SIP, o cuando son proveedores SIP por internet, no aceptan esos códigos, ¿vale? O sea, que el 123 en Colombia, o que el 112, o que la línea contra el maltrato de la mujer, bueno, etc., todas esas líneas, no lo aceptan esos proveedores SIP. Así que, hay que mandarlo directamente por un SIP local, ya sea que lo brinde, claro, Movistar, Telefónica, esto, no sé, el proveedor que tengan en tu país, que lo tengan de forma local. Ruta de centrante, ruta de salientes, obviamente, que tiene configurada una troncal. Las llamadas de entrante, la configuración del IVL, la configuración de los grupos horarios, configuración de las condiciones horarias, porque una cosa es con grupos, y la otra son las condiciones que pasa si se pasa a esta hora, etc. Los diferentes anuncios, que son los audios realmente, los idiomas que se van a manejar, el modo nocturno, bueno, etc. Tenemos también algunas herramientas, como la consola de Aceres directamente, aunque bueno, yo no soy muy partidario de utilizar este tipo de consolas directamente desde acá, porque si me hace un poco tedioso realmente. Utilizo directamente el DSSH, pues de acá, aquí en la lista negra, número de lista negra, nuevamente el panel. Visual archivos de registro, de logs, acá los tenemos, acá podemos ver lo log como tal, pero nuevamente, esto a veces yo lo hago directamente desde el SSH. Y los perfiles de Chrome, entonces acá tenemos a qué hora vamos a ejecutar cierto trabajo, digamos, vamos a descargar, vamos a enviar, etc. Tenemos ciertos extras como el tema de videoconferencia con Jitsi, pues en este momento no, en lo que corresponde a este videocurso, no vamos a dar alcance al tema de las videoconferencias, cierto, entonces vamos a cerrar otras. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es la parte de reportes, son reportes muy sencillos que te da cualquier PBX, como los CDR, que creería yo que es el más utilizado. Acá tenemos los diferentes CDR, acá tenemos para exportar la data de forma detallada, podemos verlo directamente desde acá. Cuando generamos una grabación, vamos a poder descargarla directamente desde acá, si nosotros lo deseamos. Reportes de la PBX, los diferentes estados de los registros, de las extensiones que están conectadas o no están conectadas, los canales que están utilizando en este preciso momento, las colas como están, los correos de voz cuales tenemos, etc. Esto, acá en ajuste, pues ya tenemos diferentes configuraciones de forma general de la PBX, como el idioma, la zona, si activamos o no activamos el módulo G726, si permitimos o no permitimos la transferencia, si notificamos a los usuarios de timbre, de espera, de notificar el CID y el color ID como tal, si tenemos soporte o no para video, en ese momento no nos interesa, el tema del registro, bueno, acá hay un tema también muy delicado en ese tema de registro cuando utilizamos TLS, que mucho más adelante lo vamos a ver. Y mira que en cada una de esas pestañas, o en cada una de esas tabs, realmente tenemos más pestañas de configuración, como permite el visitante, miremos que acá hay cosas que ya vienen preconfigurado y pues viene una forma de configuración que tengamos poco que tocar, ¿vale? En el modo 2DRS tenemos un NAT, los codecs que vamos a utilizar, acá tenemos estos codecs ya habilitados, se puede llegar a presentar que el codec G729, esto por regla general en muchas plataformas de PBX no vengan, aquí vamos a mirar si viene y si no viene, lo vamos a hacer el proceso de instalación que no es nada del otro mundo, bueno, los otros, las personalizaciones, etcétera, que le podemos dar, realizar, digamos, acá no encontramos unas configuraciones del archivo de Asterix como tal, ¿cierto? Por eso es que el G-Motivo no lo tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Lo colocamos en los parámetros personalizados, ¿cierto? Entonces acá solamente le colocamos el parámetro y el valor de ese parámetro, es como si estuvieras configurando realmente el archivo de configuración de la Asterix, ¿no? Bueno, acá tenemos la configuración de las IAX, de los PJSI, de los diferentes perfiles al crear los usuarios, configuración de la tema de telefonía como tal, dejamos así tal cual, los diferentes perfiles de marcado que vamos a utilizar, bueno, acá tenemos esto, unas configuraciones adicionales, la configuración de la PBX como tal, sistema general, bueno, acá el audio y idioma predeterminado, prefijos y dispositivos, bueno, etcétera, tanto de timbre, esas son configuraciones generales que pueden llegar a cambiar de acuerdo a ciertas configuraciones adicionales que hayamos haciendo, directores del sistema, por los directores no nos encuentran instalados actualmente en la Asterix, etcétera, música de espera, acá podemos subir nuestros audios si queremos. Mira, antes de que se me olvide y antes de continuar, acá en la parte superior derecha de esta ventanita, tenemos las configuraciones que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos en el tema de extensiones, aquí, cada vez que ingresamos por primera vez a, digamos, cada vez que ingresamos a un módulo de extensiones, él siempre me va a crear una nueva extensión, o sea, él siempre va a asumir, vamos a crear una nueva extensión. Para ver las extensiones ya creadas o las configuraciones ya creadas, solamente vas a dar clic acá, en este ícono, y él automáticamente desplegará todas las configuraciones que ya hemos realizado, ¿vale? Bueno, acá tenemos mi servidor HTTP para que los usuarios se puedan registrar, configuración de RTP, bueno, ese es el tema de la PBX, todavía no sale el servidor como tal, la telefonía, ¿cierto? Interfaces que se van a manejar, el endpoint manager, bueno. La administración, pues ya son configuraciones globales, que por ejemplo, acá ya tenemos nuestro usuario, no está acá, ¿sí ves? La misma configuración que tenemos acá, lo podemos eliminar, actualizar o cancelar, los diferentes perfiles del usuario, acá nosotros creamos si es supervisor, si es un back office, etc., entonces, si le damos ciertos perfiles de acceso, o ciertos niveles de acceso a esa persona o a su usuario, a estas aplicaciones, si tenemos para respaldar o restaurar configuración, acá solamente lo realizamos, vamos a mirar acá en varios de sistema, entonces, acá podemos reiniciar, apagar, configurar nuevamente la hora, en este momento tenemos solamente un servidor, que es el horalegal.institutonacionaldeminas.gov.co, que es correspondiente a Colombia, las notificaciones a quien vamos a enviar las notificaciones, es importante que acá sea esto un smart host, el almacenamiento como va, y si me notifica cuando tenga cierto porcentaje de utilización, ¿cierto? En configuraciones de red, vamos a ingresar acá, pues creo que es claro, si activamos o no activamos de HCP, etc., configuraciones adicionales, direcciones IP adicionales, correo electrónico, lo mismo acá, configuramos el correo electrónico, ya si sea el correo electrónico incrustado en el sistema, que es PHP Mail, UsenMail, y el servidor de correo electrónico remoto, en donde yo configuro el puerto de SNMP, el servidor de SNMP, etc., para enviar ese tipo de notificaciones. Los certificados, pues el certificado, bueno, acá tenemos el DHCP, pues configuración de DHCP, eso lo hay menos. Entonces, tipo de certificado, si lo tenemos público, podemos utilizar el E-Scrip, o si no lo tenemos público, podemos utilizar un certificado auto-firmado, que pues nosotros podemos generarlo, si nosotros lo que hiciéramos en este momento no tenemos ninguno, pero vamos a hacer un certificado auto-firmado, pues para poder cifrar la conexión, ¿no? Al menos. Vamos a hacernos acá el servidor HTTP, forzar HTTPS, ¿cierto? Puerto HTTP, certificado, certificado nativo, lo vamos a guardar. Entonces, cada vez que nos conectemos, vamos a salirnos de acá un segundo, que ya me dio error, efectivamente. Miramos que automáticamente me redirecciona a HTTPS, ya nos vamos a utilizar HTTPS. Por temas de seguridad, ¿no? O sea, son temas que nosotros como usuarios debemos de tener en cuenta, ¿no? Bueno, íbamos acá en la parte del servidor de HTTP. Esto es un vistazo general, ¿no? Es un vistazo completamente general de lo que vamos a ir trabajando poco a poco. Bueno, el tema del cortafuegos es muy importante que siempre esté activo. Acá tenemos las diferentes reglas. Él viene con unas reglas predeterminadas dentro de su configuración. No las toquemos, debemos la tal cual. Algunos servicios ya predeterminados también. Me dicen, podemos crear servicios adicionales. Ah, creamos un nuevo servicio. Ese servicio se llama tal. Y son nuestros puertos. Y ese es un rango de puertos, ¿vale? Bueno, listas blancas que tienen acceso a todo. Normalmente yo siempre me coloco acá en la IP del administrador, el de la máquina de administración. Detección de intrusos, el IDS. Acá también lo tenemos. Se encuentra también completamente activado y configurado para lo que es el VitalPBX, ¿no? Lista de bloqueo y lista blanca. Entonces acá nosotros podemos colocar la red local de nuestra... Sí, la red local como tal. Y la IP pública del proveedor de telefonía IP, ¿vale? Para pronto no tener inconvenientes en robotización de llamadas, etcétera, ¿no? Te acaba de resaltar que si eso está detrás de un firewall muy seguro, puede ocasionar ciertos problemas o retrasos, ¿no? Acá es una evaluación de contraseñas débiles. Él me dice que extension tiene una contraseña débil. Y acá tenemos los diferentes complementos que te he mencionado. Acá tenemos unos complementos completamente gratuitos. Vamos a cerrar un momentico esto. Cerrar otras. No leí clic. Cerrar otras. Acá vamos a revisar en línea y me va a listar todos los complementos que nosotros podemos realizar de instalación. Acá vamos a encontrar el IBR STAT. Vamos a encontrar el Zonata Switchboard. Vamos a encontrar el Zonata Recording. Vamos a encontrar esto, la configuración personalizada de reglas de marcado, por así decirlo. Bueno, y otros adicionales que pues ya vamos a ver acá, ¿no? Esos módulos, por ejemplo, en el Zonata Switchboard es totalmente gratuito para 15 extensiones. O sea, tú puedes estar monitoreando 15 extensiones como un supervisor. Se superan, pues obviamente ya no es costoso. Solamente es un solo pago, así que no hay problema, ¿no? Zonata Recording, Zonata Billing, esto, bueno, el VitalPBX, esto, Workstations, Custom Context, que yo te decía. Tema de domótica, que pronto en algún momento tú lo vistas en Elastics. El tema del IBR STATS, el VitalPBX, Trunks, Pathstroke, que pues son configuraciones adicionales. Acá tenemos información que no está muy detallada. Acá podemos encontrar la diferente información de la que puede hacer cada uno de sus módulos. En este momento, a lo que nos corresponde a nosotros, no lo vamos a utilizar ninguno de esos temas adicionales, ¿vale? Listo, bueno, esta fue una introducción a la pantalla o a la gráfica de la pantalla y después, en el siguiente video, vamos a crear nuestras primeras extensiones, vamos a crear una troncal, vamos a sacar llamadas para que te des cuenta que no es nada complicado poner en marcha esta solución. Así que, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!